Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar de la luna llena en Aries que tenemos el 9 de octubre del 2022 en el grado 16 de Aries para ser exactos. Y esta luna llena es una luna que se viene bastante interesante pero que además se está dando en temporada de eclipses y en temporada de eclipses ya iniciada. Es la antesala del trabajo que venimos a hacer durante los eclipses que van a ser a fines de octubre y principios de noviembre. Entonces, esta luna llena nos está preparando para la catarsis emocional que se viene y nos trae una propuesta contundente. Nos trae varias, pero hay una que les voy a destacar y que vamos a trabajar un montón a lo largo de este video por dos cuestiones. Primero, porque está oportuno para trabajarlas. Estoy hablando de la ira, de la rabia, de la agresividad, de poner sanos límites al entorno. Aries es el signo más agresivo, es el signo regido por el planeta Marte. Entonces, la propuesta energética de esta luna es que nos conectemos con nuestro guerrero interior, con nuestra gestión de la ira, con nuestra gestión de la rabia. Tanto si sentimos que nos enojamos un montón, que no podemos gestionar el enojo, como si sentimos que no nos enojamos. Porque ya les adelanto que todos nos enojamos. No existe que no nos enojemos. Pero la cuestión de la ira es una cuestión que está bastante mal gestionada a nivel social. Por lo tanto, tiende a ser una emoción que desearíamos no sentir, que tendemos a reprimir, que no sabemos gestionar y que a veces o la guardamos o nos explota en la cara con un arrebato emocional que no pudimos controlar. Y yo de esto les aseguro que sé muy bien, hablo con conocimiento de causa. No solamente porque me dedico a estudiar astrología, sino porque nací con luna en Aries. Luna y ascendente en Aries. Entonces, lo que les voy a compartir en este video es 100% lo que yo trabajo, trabajé y lo que intento aplicar en mi vida. Y les puedo asegurar, acá voy a hablar un poquito de más, pero les puedo asegurar que si funcionó conmigo, va a funcionar con ustedes. Porque yo era una persona que realmente no sabía gestionar su agresividad. No sabía gestionar su rabia. La gestionaba, la trataba de reprimir y cuando se me agotaba el espacio para la represión, la expresaba de forma destructiva hacia la afuera o incluso a través de comportamientos o actitudes autodestructivas. Entonces, como yo vengo desde ahí y fui ganando herramientas, quiero aprovechar la propuesta de esta luna llena para compartírselas a ustedes. No solamente lo que dicen los libros, o lo que yo interpreto mirando la carta del cielo, de la luna llena, sino realmente lo que a mí me hace sentido y espero que a más de uno de ustedes les pueda servir. Volvemos tanto si sienten que se enojan demasiado como si sienten que no se enojan nunca. Todos tenemos que aprender a gestionar de forma constructiva nuestra rabia, nuestra agresividad y nuestro guerrero interior, que es protagonista de esta luna llena. Marte, que es nuestro guerrero, es el planeta dispositor de esta luna, porque la luna está dándose en el signo de Aries. Y esta luna, al estar en conjunción a Quirón, Quirón, lo conocemos, es un asteroide que nos viene a conectar con un dolor, que representa una herida, que representa una sensación de no tengo lo que se necesita para, de restricción, de sensación de carencia, de dolor emocional. Bueno, la luna en Aries, la luna llena, se está dando en conjunción a Quirón. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de este video, que quizás me quede un poquito largo, ya les aviso, pero va a estar súper bueno. Y de hecho, quizás, más allá de esta luna nueva, quizás recupere material de este video para subirlo después, porque me parece que las herramientas que vamos a conversar sobre la gestión de la ira van a resultar muy, muy útiles para más de uno. Entonces, esta luna llena, que se da en el eje Aries, la luna en Aries y el sol en Libra, se está dando con la participación de Quirón, que ya dijimos, pero también está participando Venus. Venus, Venus, que está en domicilio, en el signo de Libra, y conjunta al sol. Entonces, siempre todas las lunas llenas nos proponen temas relacionales o vinculares por el simple hecho de que interviene una oposición. Cada vez que tenemos una oposición en la carta natal o en el cielo, sucede que muchas veces nos encontramos espejos o proyectamos temas nuestros, los proyectamos afuera. Entonces, ya en el video de la luna nueva, en Libra, que fue la luna nueva anterior, estuvimos trabajando un montón el tema de decodificar el mensaje que nos brinda el universo a través de nuestros espejos y de nuestras proyecciones. Estuvimos hablando de que la energía estaba dispuesta para sembrar este tema del autoconocimiento a través de verme, a través de lo que el otro me muestra. De hecho, pusimos el ejemplo de si mi pareja, por ejemplo, no me considera o mi pareja me engaña. La pregunta que yo me tengo que hacer es ¿Desde cuándo yo no me estoy considerando a mí misma? ¿O desde cuándo yo me estoy engañando a mí misma? Porque si yo no me considero, voy a encontrar una persona, voy a resonar con una persona que tampoco me va a considerar. Porque como es adentro, es afuera y todo el tiempo atraemos nuestra misma información de una forma complementaria, pero atraemos nuestra información para poder trascenderla. Entonces, si vieron ese video y si no lo vieron, les recomiendo que lo vayan a ver porque toda la temática de esa luna, de esa luna nueva, la vamos a seguir trabajando los días de la luna llena por el simple hecho de que intervienen los mismos signos y de que además Venus está en oposición, Venus en Libra está en oposición a la luna en Aries y también a Quirón que está en Aries. Los días previos y posteriores ahí cercanos a la luna llena en Aries, les adelanté ya, esta luna se da en un signo extremadamente reactivo y la luna es netamente emocional. Entonces, estemos preparados para que nos sobrepasen las emociones, para tener estallidos de rabia que no podemos controlar o para que el entorno los tenga, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver a la gente que está un poquito más reactiva, más susceptible que de costumbre y acá la propuesta es que recordemos que el cielo está complicado con esta energía en este sentido. Entonces, seamos compasivos y tratemos de dejársela pasar al otro y también de dejárnosla pasar a nosotros porque a veces somos nuestros peores jueces y cuando tenemos una reacción emocional desmedida e impulsiva después nos castigamos un montón, sentimos culpa, nos da miedo el rechazo de los demás. Entonces, si están viendo este video y de hecho les quiero pedir que si lo ven y les gusta lo compartan con la gente de su entorno. No sé si la gente sigue el tema de la astrología o no, no importa, pero quizás más de uno le puede servir y además para que sepan, ya lo están mencionando otros astrólogos que hacen videos por YouTube también, el tema de que las redes, el algoritmo de Instagram, de YouTube no promociona demasiado lo que es el contenido astrológico. Entonces, si ustedes consideran que este mensaje es importante, les sugiero y les pido que por favor compartan este video para que llegue más gente, para que llegue a gente que quizás lo tenga que escuchar. Y de hecho, siempre creo que el universo es sincrónico. Entonces, si alguien les manda este video o si ustedes se los mandan a alguien, es porque en algún punto es el universo que está proponiendo que la persona en concreta reciba este mensaje. Entonces, eso, por favor, compartan el video este o cualquiera que les sirva, mío o de otros astrólogos, pero todo lo que sea la oportunidad de conocernos, de integrar nuestras propuestas energéticas y demás, siempre suma y a más de uno le puede servir. Bien, entonces, les estaba comentando, esta luna llena que podemos estar súper reactivos y demás, ojo, a no sentirnos culpables pero sí a observar nuestras reacciones porque nuestras reacciones esconden un montón de información, lo mismo las reacciones que el otro pueda tener con nosotros. Entonces, estemos atentos a escuchar. ¿Qué tenemos que escuchar concretamente? Bueno, ni más ni menos que lo que nos está diciendo la ira, lo que nos dice el enojo, cómo gestionamos a nuestro guerrero interior, somos conscientes de nuestro enojo o pensamos que nunca nos enojamos o nos enojamos por demás, tenemos arrebatos destructivos hacia la afuera o hacia el interior, cómo estamos conectándonos con la ira y además, cómo estamos poniendo sanos límites al entorno porque esa agresividad con la que todos nacemos y algunos podemos expresar más y otros menos, esa agresividad es la que nos permite dos cosas. Primero, animarnos a ir por lo que queremos, animarnos a realizar todos nuestros potenciales, pero no solamente eso, también nos permite poner un freno a los demás, no solamente cuando los demás me quieren pasar por arriba, ahí va a ser necesario que yo ponga un límite y que frene el avance del otro cuando es excesivo, pero simplemente puede ser también cuando alguien me pide un favor o cuando alguien me pide, no sé, quiere salir conmigo y yo estoy cansada y me da cosa decirle que no o le invento una excusa para que no se sienta rechazado y acá la propuesta de la luna en aries, a ver, la luna en aries no se anda con vueltas, nos propone animarnos a ser honestos y directos con nuestras necesidades emocionales, que nos animemos a correr riesgos a nivel emocional. ¿Qué significa correr riesgos? Bueno, animarme a tener esa conversación difícil, animarme a validar mis necesidades y manifestarlas de forma directa al otro, incluso corriendo el riesgo de que al otro no le guste lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no validamos nuestras emociones, nuestras necesidades? ¿Por qué las reprimimos? ¿Por qué reprimimos el enojo? Porque entendemos que si lo manifestamos hacia la afuera, uno, vamos a hacerlo de forma destructiva o dos, vamos a ser rechazados por el entorno. Entonces, muchas veces nos domesticamos, nos adaptamos a lo que creemos que el otro necesita ver o creemos que el otro espera ver de nosotros y le estamos en el fondo vendiendo un personaje. Esto es típico, pasa un montón en las relaciones y las relaciones son tema de esta luna llena porque está dándose en el eje Libra Aries. Entonces, pasa un montón en las relaciones. Mi amor, ¿te enojaste? No, no me enojé y de repente pasó tres días enojada ¿por qué? Porque no me animé a correr el riesgo de decirle a mi pareja sí, mi amor, la verdad que me enojé. Quizás no significa que vos hayas hecho algo mal, dejame que lo piense, dejame que revise, a ver, tengo que fijar qué herida se me activó como consecuencia de lo que hiciste o lo que dijiste. Probablemente tenga que ver más conmigo que con vos o no, capaz que tiene también que ver con el otro, pero independientemente de eso es darnos la posibilidad de decir mi amor me enojé sin que nos dé vergüenza, sin que nos dé miedo sentirnos rechazados. Esa es la propuesta de una luna en Aries. Una luna en Aries no viene y ninguno de nosotros en estos días venimos a negar nuestras necesidades, a reprimir nuestras necesidades. Es imposible. Todo lo que intentemos reprimir lo más probable es que durante la luna llena salga a la superficie y no salga de la mejor manera. La ira que todos tenemos catalogado como la ira, la agresividad, todos la tenemos asociada con algo negativo porque la forma en que la sociedad la vive tiende a ser negativa, tiende a ser destructiva. Entonces, como siempre vemos ejemplos de gente que no puede controlar su temperamento, de gente que ejerce destructivamente su agresividad, la manifiesta hacia la afuera de forma muy destructiva o la introyecta, como lo que vemos es eso y no aprendimos a gestionarla ni en el colegio, en la familia usualmente tampoco, la paternidad consciente no existía cuando éramos chiquititos, era algo muy raro, sobresigue siendo raro al día de hoy. Entonces, no aprendimos a gestionarla y lo que vimos fue que cuando, no sé, mamá, papá, el entorno, cuando alguien se enojaba nos asustábamos, nos parecía destructivo, entonces en nuestro interior quedó guardada la idea de que el enojo es destructivo, de que el enojo está mal, sobre todo para las mujeres porque a los hombres es como que la sociedad, todo esto es muy a nivel inconsciente, pero como que el inconsciente colectivo a los hombres les permite, les valida un poquito más la expresión de la rabia, la competencia, la agresividad, pero las mujeres están mucho más cercenadas a esta posibilidad, entonces solemos sufrir mucho tanto cuando nos enojamos como cuando reprimimos el enojo. Esta luna nos propone también revisar el tema de cómo nos estamos vinculando nuestras relaciones. No me voy a explayar demasiado en esto porque ya lo hablé mucho en otros videos, lo hablé bastante para la luna nueva Libra, de la luna nueva anterior, pero es el tema de cómo me posiciono en los vínculos porque Libra es un signo vincular de encuentro con el otro pero es un signo de armonía y reciprocidad y Aries es un signo que si me polarizo en Aries y niego a Libra lo que va a suceder es que voy a estar muy focalizada en mis necesidades, mis deseos, mis tiempos, mis proyectos, lo que yo quiero y directamente no voy a registrar al que tengo enfrente. Ni siquiera es de malo, es simplemente porque estoy centrada en mi propia individualidad y no puedo considerar al otro, no puedo ver cómo lo que digo o hago puede afectar al otro. Entonces, si me estoy polarizando en la energía de Aries esta luna llena en la energía de Aries o de Marte o en mi propia individualidad esta luna llena va a traernos a nuestro campo de percepción o de atención quizás algún arrebato o algún conflicto que ponga de manifiesto este desequilibrio ¿para qué? Para que podamos trascenderlo, para que podamos vivir esta energía desde otro lado. Pero lo mismo puede pasar si estamos polarizados en la energía de Libra, es decir, si me olvido de mis deseos y no sé cuáles son mis intereses y no tengo proyectos propios y vivo en función del otro que puede ser mi pareja pero también puede ser una amiga íntima por ejemplo. Cuando estoy polarizada en la energía de Libra me cuesta, me puede costar mucho conectar con lo que quiero y con lo que deseo pero además aunque conecte me va a costar mucho imponerme, me va a costar mucho ser directa con lo que siento, pienso, con lo que quiero. Si estoy polarizada en la energía de Libra va a pasar que voy a tener muchísimas ganas de ir a comer a un restaurante el viernes y le voy a decir a mi marido vamos a comer y mi marido me va a decir sí, ¿a qué restaurante querés ir? A tal o cual y ninguna de las dos opciones era la que yo quería pero ¿sabes qué? Le digo, bueno, vamos al que vos quieras y nunca me impongo en la relación, nunca impongo mis necesidades, nunca impongo mis intereses, ni que hablar que animarme a decirle mi amor me enojé, mi amor esta situación me enojó o lo que estoy sintiendo es un montón de enojo permitime procesarlo. Eso si yo estoy polarizada en Libra va a ser imposible ¿por qué? Porque Libra tiene miedo a quebrantar la armonía en el vínculo entonces tiende si vivo la energía desde la polarización no de la forma integrada si vivo esta energía de forma polarizada voy a tender a sobreadaptarme a las necesidades del otro o a las expectativas que el otro tiene y me va a costar mucho validar mis propias necesidades emocionales. Obviamente que a nivel consciente o inconsciente incluso cada vez que me sobreadapto en exceso al otro lo que voy a hacer es acumular un montonazo de rabia que si no la puedo expresar de alguna manera incluso a través de un grito si la reprimo por completo y no la expreso se va pudriendo por dentro y por eso vieron que yo les anticipé al principio del video que esta luna es la antesala de los eclipses no solamente porque es la luna llena anterior al eclipse que se viene la última lunación sino también porque el signo de Aries y el signo de Scorpio que es donde van a tener lugar los eclipses tienen una relación tienen una vinculación ¿por qué? porque comparten al mismo regente al signo de Aries lo rige el planeta Marte y al signo de Scorpio Marte es el corregente es el regente tradicional entonces en ese sentido comparten al mismo regente y ambos tienen problemas con la ira o la gestión de la de la agresividad vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a distinguir de qué tipo de ira hablamos cuando hablamos de Aries y cuál es la ira más asociada con Scorpio y con Plutón que es otro tipo es la misma pero que atravesó un proceso diferente cuando hablamos de la ira o de la agresividad ariana estamos hablando de una agresividad que me puede llevar a ser muy impulsivo muy destructivo pero es una agresividad que en algún punto la puedo llegar a expresar de alguna forma hacia la afuera es más superficial llamémosle en cambio la agresividad pasa al terreno de Scorpio cuando la reprimo ¿por qué? porque todo lo que reprimo se pudre por dentro y ahí el enojo que es una emoción normal es válida y que debería poder permitirme expresar si yo no la expreso ni que hablar si ni siquiera la puedo ver pero si yo no la expreso y la guardo y la reprimo porque pienso que no que no es bueno que el otro me va a rechazar o que no es lo deseable o que no es espiritual expresar el enojo la voy a reprimir y eso va echando olor con el tiempo y ahí todo lo negado pasa al terreno de Scorpio entonces ahí esa ira que empezó siendo una cosita así se convierte en un resentimiento de dimensiones impresionantes que me va carcomiendo todo mi parte inconsciente me puede llevar a autoboycotearme en la vida en mis relaciones me puede costar mucho aparte salirme de ese enojo una vez que me enojo ¿por qué? porque es un resentimiento acumulado y se empieza a mezclar todo en algún punto si esto se me va de las manos puedo llegar a enojarme con la vida resentirme con la vida en general ¿por qué? porque no pude gestionar a tiempo y liberar a tiempo de una forma más o menos constructiva mi agresividad natural que la tenemos todos no existe una persona que no se enoje existen personas que no saben que no son conscientes de que se enojan pero todos nos enojamos porque somos seres humanos algunos algunos tenemos más esa emoción más a flor de piel como la gente que nacimos con luna en aries por ejemplo y otros tendremos que hacer un esfuerzo más para ir a buscarla para observarla y poder descargarla pero todos tenemos que hacer sobre todo con esta luna llena el proceso de conectar con nuestra agresividad y nuestra ira sobre todo y ahora quédense en el vídeo porque en un ratito les voy a dar muchos ejemplos y muchos tips para poder conectar con esa ira para darnos cuenta cuando estamos enojados porque incluso yo siendo una luna en aries muchas veces tengo que hacer un esfuerzo para darme cuenta que estoy enojada son emociones que tendemos a reprimir porque no son socialmente aceptables entonces tanto polarizarnos en la sobre adaptación es negativo de hecho va a ser que vivamos vínculos que no van a ser satisfactorios o sea en el afán de querer mantener la armonía a toda costa y mantener la paz a toda costa terminamos generando un desequilibrio en el vínculo por no animarnos a decir oportunamente lo que sentimos lo que queremos y a expresar nuestras emociones pero también lo opuesto es destructivo como les venía diciendo polarizarnos en aries hace que vivamos una impulsividad sin frenos que no podamos ver al otro que solamente estemos movidos por nuestra necesidad de movimiento por nuestra agresividad por nuestro enojo y que es una especie de agresividad ciega que no puede ver al entorno entonces como siempre el camino de la paz es el camino del medio ni una cosa ni la otra y siempre el eje aries libra nos llama y sobre todo con Venus participando de esta lunación nos llama a conocernos a nosotros mismos validarnos a nosotros mismos respetarnos a nosotros mismos para desde ahí poder hacer el movimiento de encontrarme satisfactoriamente con un otro y mantener una relación equilibrada y recíproca donde el dar y el recibir estén equilibrados ¿por qué es tan importante? porque si el dar y el recibir no están equilibrados en la relación tanto a nivel material como emocional o espiritual si no están equilibrados es pan para hoy hambre para mañana porque en algún momento ese vínculo se va a ir corrompiendo de a poquitito sin que nos demos cuenta y o se va a terminar o vamos a vivir una relación poco satisfactoria que no es la relación que realmente nuestra esencia desde adentro tiene ganas de vivir esta lunación puede traer a superficie muchos temas temas de dolor emocional temas asociados con la herida quironiana todos tenemos un quirón muchos de nosotros tenemos a quirón asociado al mundo lunar o a la casa 4 o quirón en cáncer que es un poquito más leve que quirón en la casa 4 pero que tiene un significado similar y si tenemos esos aspectos natales más allá de que obviamente esta energía va a estar sintiéndose para todos pero si ya tenemos encima una luna quirón natal o quirón asociado al mundo lunar lo que va a suceder es que esa herida los días cercanos al día de la lunación se va a poner un poquito más de manifiesto ¿para qué? simplemente para que podamos ser conscientes del dolor y abordarlo de una forma diferente que no nos paralice que tomemos en nuestras manos que cobremos que ganemos fuerza para darnos nuestro propio alimento emocional para dejar de buscarlo en el entorno para dejar de ser dependientes que validemos nuestras necesidades emocionales muchas veces sentimos que no somos merecedores de amor no somos merecedores de nutrición que tenemos que hacer algo para ganarnos ese amor esa nutrición que no vale con simplemente haber nacido y acá es una linda oportunidad para aprender a sostener esas emociones esas angustias darnos cuenta de que no nos destruyen de que no nos paralizan de que en el fondo tenemos toda la capacidad y la resiliencia para sostener y gestionar ese dolor y que no nos paralice y no solamente eso sino que también para todos la propuesta es veamos el tema de la valentía revisemos el tema de la valentía tanto a nivel del mundo de nuestra salida al mundo me siento valiente me animo a llevar adelante mis proyectos me animo a correr riesgos me animo a salir de mi zona de confort como la valentía emocional que es lo que veníamos hablando antes me animo a tener la conversación difícil que sé que es necesario tener o me reprimo la evito me disocio me voy de fiesta y evito abordar los temas que es necesario abordar son preguntas para hacernos y que con Quirón asociado a la luna en Aries bueno hay que ver esta herida por un lado herida de nutrición herida lunar y por otra parte la herida en torno a sentirnos valientes obviamente como les dije antes la propuesta es que sublimemos esto que conectemos con el dolor pero que descubramos que el dolor no está acá para paralizarnos está acá para que aprendamos algo para que a pesar del dolor y la inseguridad nos animemos a abordar estas cuestiones desde otro lado y ganemos herramientas para gestionarlas de otra forma y además son buenas fechas para trabajar con constelaciones familiares especialmente en lo que respecta a darnos nuestro propio alimento emocional y a temas vinculados con la madre básicamente si puede ser con la familia en general pero con la madre porque estamos hablando de la luna quirón entonces esta herida de nutrición esta sensación de que no merezco amor no merezco nutrición probablemente sea algo que si la sienten sea algo que también esté presente en el linaje familiar y es una muy buena oportunidad especialmente si tenemos este aspecto luna quirón natal o luna en cáncer perdón o quirón en cáncer o quirón en casa cuadro es muy muy recomendable que trabajemos el tema de la nutrición y de la sensación de la herida de desconexión entre las madres y los hijos en el linaje familiar entonces estos días están súper lindos para aprovecharlos para hacer algún tipo de corte de catarsis en ese ámbito y siempre por supuesto que trabajar con constelaciones familiares ayuda un montón al proceso porque todo lo que es lunar todo lo que es del linaje cuesta mucho hacer el proceso solo es como que alguien que sepa está buenísimo que nos guíe vamos ahora a mi parte preferida del vídeo vamos a hablar del enojo vamos a hablar de un tema extremadamente tabú como la ira la agresividad la destructividad cómo podemos hacer para gestionar el enojo qué nos quiere decir la ira cómo se expresa porque a veces ni siquiera la podemos identificar es una emoción que está súper mal vista en esta sociedad aunque después igualmente la sociedad busca nuestra agresividad porque para que hagamos un emprendimiento y triunfemos para lograr el éxito para hacer una carrera empresarial la sociedad utiliza nuestra agresividad pero después por otra parte la condena porque con lo único que vemos hacia la afuera son ejemplos destructivos no constructivos de cómo podemos vivir esta energía y bueno me gustaría trabajar este tema porque es algo que nos cala bien profundo y que nos condiciona hasta un nivel que no nos damos ni idea para empezar vamos a hacer un poquitito de historia la ira es una de las primeras emociones que sentimos cuando llegamos a este mundo pero la ira es sumamente dolorosa para sentir para todos para los adultos por eso la bloqueamos imagínense para un bebito que acaba de nacer ni que hablar que el bebé cuando nace no tiene conciencia de ser un bebito separado de su mamá un individuo separado del resto el bebé nace en una conciencia de unidad no distingue que el bebé es una persona y la mamá es otra para él somos todos lo mismo ni que hablar con la mamá que tiene una relación simbiótica entonces lo que sucede con el bebé es que lo que nos sucedió a todos es que nacemos y nuestra supervivencia depende 100% de mamá o de la persona que haga de mamá ¿por qué? porque si no nos abrigan nos morimos si no nos alimentan nos morimos no podemos hacer nada por nosotros mismos entonces estamos ahí imposibilitados sin ningún tipo de poder para actuar para actuar solos y dependemos al 100% de que alguien nos alimente nos abrigue nos cuide nos brinde amor lo que sucede es que mamá es un ser humano entonces no puede estar 24-7 para el bebé ni siquiera cuando acaba de nacer sucede que todos en algún momento tuvimos alguna necesidad o sentimos hambre o tuvimos un cólico y esperábamos que mamá estuviera ahí al rescate de forma inmediata y quizás mamá se había ido a comprar el pan y llegó 3 minutos después y tuvimos hambre durante 3 minutos entonces durante ese momento cuando el bebé llora con todos sus pulmones con toda su fuerza el bebé lo que está sintiendo es una ira una rabia que lo invade todo pero esta rabia es extremadamente difícil de sentir por el bebé ¿por qué? por dos cuestiones uno porque si me estoy enojando con mamá que es la persona de la cual mi supervivencia depende entonces si mamá se da cuenta de que estoy enojado puede no reaccionar de buena manera o puede no alimentarme entonces ahí ya tengo un conflicto me estoy enojando con la persona que tiene que satisfacer mis necesidades pero tengo otro conflicto peor todavía todo esto es hiper inconsciente el bebé tiene menos de 6 meses no tiene ni idea de lo que está atravesando pero todo queda registrado a nivel inconsciente y nos condiciona de adultos entonces el segundo factor es el tema de que el bebé como les conté antes no tiene conciencia de ser un individuo separado de la mamá entonces cuando se enoja de bebito se enoja con el mundo odia a la madre se odia a sí mismo y odia a la realidad la realidad se transforma en odio un odio que lo invade todo y que es demasiado difícil de sentir entonces todos tenemos un mecanismo de defensa que viene al rescate y que nos dice que nos salva entre comillas de esa emoción que es demasiado abrumadora entonces ese mecanismo de defensa nos lleva a reprimir el odio reprimir el enojo y todos en mayor o menor medida independientemente de nuestra carta natal aunque hay factores que obviamente van a acentuar esto todos guardamos desde ese primer instante guardamos ira reprimida contra mamá y contra papá en general contra la familia en general entonces muchas veces como les contesta luna es una luna llena relacional porque está dada en el eje aries libra muchas veces todo este enojo no procesado que se va pudriendo se va convirtiendo en odio en resentimiento muy inconsciente sucede que con qué personas nos solemos enojar más nos enojamos con nuestra pareja con la persona con la que tenemos un cierto grado de intimidad ¿por qué? porque ahí lo que sucede es lo siguiente se acuerdan que ese bebé estaba muy dependiente de la mamá su supervivencia dependía de mamá y eso al bebé lo enoja lo enoja un montón porque en el fondo todos queremos ser autosuficientes y reyes de nuestra propia vida bueno el bebé no podía sucede que cuando establecemos un vínculo íntimo con otra persona sobre todo un vínculo de pareja nos empezamos a dar cuenta de que y bueno mi felicidad pasa a depender del otro y bueno y mi placer a veces también depende del otro y que yo esté contenta o triste también depende de si me peleo o no me peleo con mi pareja entonces el otro cobra un rol extremadamente fuerte en nuestra vida y en algún punto qué es lo que sentimos que nos volvimos dependientes como éramos dependientes aquella vez entonces a nadie por más que nos encante estar en pareja a ninguno de nosotros nos gusta que nuestro bienestar dependa del otro esté en las manos del otro entonces muchas veces cuando el otro hace algo que nos produce algún enojo que nos hace enojar ¿por qué se salen de proporciones a veces las peleas en la pareja? porque cuando reaccionamos al estímulo a lo que el otro hizo le estoy tirando no solamente el enojo que me produjo esa situación sino que le estoy tirando todo ese enojo inconsciente que tengo guardado y que no pude resolver y que no fui a buscar que todavía tengo guardado con mi mamá ¿sí? por eso siempre se dice que la madre que la relación con mamá que es nuestro primer amor esa relación determina nuestras relaciones de adulto no solamente porque no porque a través de ese vínculo aprendemos lo que el amor es y lo que el amor no es sino porque además esto todo el resentimiento que no hayamos procesado y que tengamos acumulado lo vamos a tirar a nuestra pareja o si no somos nosotros los que expresan esa ira porque la tenemos hipersensurada vamos a tener actitudes incluso un lenguaje no verbal un gesto lo que sea vamos a tener actitudes para desatar la ira del otro porque de alguna manera necesitamos vivirla y si no la vivimos de ninguna de estas formas muchas veces incluso o somatizamos en el cuerpo o provocamos accidentes nos cortamos o tenemos un accidente del auto o se nos desata la ira en el tráfico por ejemplo y todo esto cuando siempre que vemos que las cosas se salen de proporciones hay que sospechar que viene de algún material inconsciente que no estuvimos pudiendo gestionar por eso esta lunación es un momento pero hiper recomendable para ir a indagar en esas emociones incluso para descargarlas descargarlas de forma constructiva a ver una vez que uno entiende que el enojo lo tenemos todos bueno ahora ¿qué hago con este enojo? bueno puedo hacer ejercicio físico así fuerte como para descargar bien la energía puedo golpear una almohada puedo gritar puedo patalear puedo hacer expresiones energéticas contenidas en un espacio donde me sienta segura pero que permitan desagotar esa energía que de otra forma se queda enquistada en el cuerpo volviendo a la luna en aries la propuesta es que veamos cómo estamos expresando la rabia o cómo no la estamos expresando y además con qué fin porque muchas veces vieron que les comenté al principio del video el tema de las emociones secundarias o las emociones censuradas ¿qué pasa? que hay emociones que no está socialmente aceptado sentir o que la familia no sé solía reprimir o condenaba entonces yo es lo que aprendí y lo que suele suceder es que muchas veces lo que reprimimos son las emociones de vulnerabilidad sobre todo si tenemos luna en signos de aire de fuego o de tierra ¿sí? al signo de aire de fuego y de tierra a ninguno le gusta conectarse con la sensación de tristeza angustia soledad vulnerabilidad todos esos signos a través de mecanismos distintos van a buscar otra forma de expresar o de sentir la emoción que no implique llegar a las lágrimas más allá de que todos lloramos más allá de que pero no es algo con lo que nos sintamos cómodos a menos que hagamos un proceso de aprender a validar y gestionar nuestras emociones a los signos de agua les pasa algo distinto porque los signos de agua no le tienen miedo a la emoción de vulnerabilidad sino que se meten de lleno en lo que es la emoción entonces hay que hacer esta separación y ustedes se fijarán en qué signo tienen la luna y escuchen el vídeo más o menos tomando en cuenta eso sucede con la luna en aries y sucede con las lunas en fuego en general que tendemos a tapar las emociones de vulnerabilidad a través de expresiones de rabia entonces cada vez que algo me afecta a nivel emocional lo que expreso hacia la afuera es rabia ira agresividad o necesito algún tipo de descarga energética ¿por qué? porque esa emoción si bien no me gusta sentirla si bien me incomoda me incomoda menos que sentir la soledad la tristeza la vulnerabilidad entonces la propuesta acá va a ser que observemos cómo estamos gestionando la rabia si la rabia si les pasa que no sé su pareja hace algo que en el fondo les duele porque me siento rechazada pero en lugar de conectarme con ese dolor lo que hago es enojarme con el otro expresar una rabia desmedida eso pasa porque la rabia en ese caso la estoy utilizando como una emoción secundaria que sirve para tapar la emoción censurada que es la vulnerabilidad la tristeza o la soledad o el rechazo pero puede pasar también el mecanismo inverso muchas veces lo que tenemos hiper negado es la rabia que sentimos que es la emoción que más nos incomoda o más negativa de todas entonces hay veces que me enojo con una persona por ejemplo con una situación y en lugar de permitirme expresar esa rabia lo que hago es ponerme a llorar y el problema acá es que por más que llore un día entero esa emoción no se va a disipar porque la rabia era la emoción primaria en este caso la emoción que está censurada y la emoción secundaria es llorar pero entonces si yo no voy a la raíz emocional del asunto lo que va a pasar es que no se va a ir la emoción va a quedar ahí tanto si reprimo la rabia como si reprimo la tristeza de cualquier manera no estoy yendo a trabajar el corazón del asunto y acá con la luna quirón la propuesta es justamente que vayamos hacia adentro y que sintamos ese dolor que sintamos esa necesidad de conectar con todo ese dolor que nos da miedo y que habitualmente queremos mirar para otro lado y no sentir hablemos un poco de algunas reflexiones en torno a lo que es la rabia la ira que saqué de un libro de Berghelinger que es el padre de las constelaciones familiares que se llama los órdenes del amor la verdad que a mí que tengo luna en aries le vuelvo a repetir leer esto me hizo no solamente todo el sentido sino que me ayudó a estar mucho más alerta para escuchar lo que el enojo significa y para estar también atenta cuando estoy viendo expresiones de rabia a mi alrededor aunque yo considero que no me enojo cuando veo que otro se enoja y me sucede con mucha frecuencia también me va a servir esto para identificar entonces ¿qué dice? Hellinger nos dice que la rabia se puede manifestar de dos formas básicamente una forma constructiva y una forma destructiva entonces la forma constructiva Hellinger nunca habla de que no nos tenemos que enojar no, no muy por el contrario habla de que a veces el enojo es útil a veces el enojo me hace fuerte a veces el enojo no solamente es útil y fuerte a veces se me hace necesario ¿para qué? para impedir el avance para poner un sano límite al entorno entonces cuando el enojo está fundamentado cuando el enojo es útil es un enojo una ira que tiene un motivo en concreto y que cuando logro o sea cuando la descargo cuando me hago cargo de ese asunto listo ya está alcanzó su meta se disipó ya no me afecta demasiado más ahora esta ira cuando se activa habitualmente y cuando sentimos que alguien nos ataca o cuando sentimos que alguien comete una injusticia con nosotros o cuando sentimos que de alguna manera alguno de nuestros límites fue sobrepasado entonces en ese caso esta ira lo que va a permitir es que me defienda que ponga un sano límite al entorno entonces esta ira me llena de energía y me capacita para actuar me fortalece es una es una energía positiva y en cuanto la ejerzo quizás necesito conectarme con mi ira para decir no esto no lo elijo para mí por más que te ame por más que te quiera esta actitud yo en mi vida no la elijo así no quizás para poder decir eso es obviamente que es necesario que conectemos con la ira y con el guerrero interior y de esa forma una vez que uno pone ese sano límite ese sano límite al entorno una vez que uno dice que no cuando quiere decir que no una vez que uno pone sus necesidades de manifiesto que frena el avance injusto del otro entonces esa ira ya está cumplió su fin se disipa y no ando cargando una energía en ebullición por dentro ahora se viene lo interesante hablemos de algunas de las tantas formas de identificar cuando estoy viviendo la ira de forma destructiva la que hablamos recién era la constructiva ahora vamos a ver cuáles son las otras formas de expresión de esta energía que me pueden estar carcomiendo por dentro o carcomiendo mis vínculos ahora le damos algunos ejemplos que los da Hellinger en el libro este los órdenes del amor y vamos a ir debatiéndolos un poquito para empezar a identificar cuando no estamos expresando de forma constructiva la ira obviamente que hay muchas más formas de expresión de la ira pero estos a mí me resultaron súper útiles de hecho les voy a leer hay una expresión destructiva de la ira que tiene que ver con la ira que sustituye al actuar y que aparece como consecuencia de los actos omitidos cuando aparece cuando en un vínculo por ejemplo yo le hubiera podido pedir algo o exigir algo al otro y no lo pedí y no lo hice o no lo exigí ¿por qué? bueno por mis propios motivos quizás me sobre adapté quizás no me anime a correr riesgos emocionales quizás reprimí la ira quizás ni siquiera sé qué es lo que quiero pero lo que aparece acá es un fuerte enojo con la otra persona incluso es un enojo que dura mucho tiempo entonces este enojo a veces dura un montón de tiempo después de que el vínculo se disuelve me divorcié pero todavía sigo enojada con mi ex ¿por qué? bueno probablemente porque me enojo con esa persona porque no tomé o no exigí o no pedí lo que hubiera podido exigirle tomar o pedir y esta ira como bien indica Helen es una ira que paraliza que incapacita que debilita y que dura un montón de tiempo ¿por qué paraliza? porque si uno por ejemplo termina una relación que es el tema de esta lunación si uno termina una relación y guarda resentimiento con su pareja va a ser extremadamente con su ex pareja va a ser extremadamente difícil que pueda iniciar un nuevo vínculo estando libre de mochila por el contrario todos sabemos que si salimos con una persona y esa persona habla mal de su ex ya sabemos la suerte que vamos a correr nosotros entonces nadie que esté todavía enroscado con el ex puede entablar un nuevo vínculo un vínculo sano vínculos insanos podemos entablar en cualquier momento otra versión del enojo destructivo o del enojo paralizante tiene que ver cuando me enojo con alguien con el que cometí una injusticia o tengo culpo o responsabilidad por un hecho con algo algo que tendría que haber hecho por la persona y no hice por ejemplo o lo traicioné cuando no tendría que haberlo traicionado y entonces me enojo con el otro pero ese enojo aparece porque no quiero asumir mi responsabilidad me enojo con el otro cuando he cometido una injusticia y no lo quiero admitir entonces ese enojo es un reemplazo de la culpa que yo tengo que asumir de la responsabilidad y no para machacarme sino para reconocer cuál fue mi rol en en el desenvolvimiento de las circunstancias y volvemos esto es particularmente aplicable a las relaciones y todos sabemos que si terminamos una relación o incluso aunque no la terminemos si todo el tiempo le echamos la culpa al otro y no reconocemos que en el vínculo somos un 50 y 50 y cuál es mi responsabilidad en el asunto voy a tener muy poquitas posibilidades de vivir un vínculo satisfactorio ni ese va a ser satisfactorio y si ese termina a menos que yo haga un proceso de autoindagación verdadero tampoco voy a poder vivir un vínculo satisfactorio posterior otra forma de ira que de hecho esta la veo un montonazo en las consultas sobre todo si tenemos mucho plutón mucho escorpio asociado al mundo lunar o venusino por ejemplo o a la casa 4 qué pasa con esta ira es la ira es la ira que sentimos cuando alguien nos da demasiado cuando alguien nos da todo esto pasa un montón y es uno de los motivos de falta de equilibrio en los vínculos cuando uno de los miembros le da un montón al otro le da un montón a nivel emocional a un nivel material se hace cargo de responsabilidades del otro adulto responsabilidades que a mí no me corresponden porque le correspondían a mi pareja por ejemplo y la pareja desde una posición aparentemente cómoda recibe 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 y no devuelve lo mismo devuelve quizás un poquitito o nada entonces esa falta de reciprocidad en el vínculo no solamente se resiente la persona que da de más también se resiente la persona que recibe de más ¿por qué? porque cada vez que viene otro adulto no importa si es mi pareja mi mamá o quien sea si yo soy adulta y viene otro adulto y me da de más o me plancha la ropa o se hace cargo de mis responsabilidades por mí o me cocina y yo siento que no sé planchar que no sé cocinar que no sé hacerme cargo a nivel emocional de mí misma ¿qué va a pasar? que me voy a inconscientemente me voy a conectar con una sensación de falta de dignidad me voy a sentir que soy una inútil que no sé hacer nada que no puedo sola y que el otro tiene que hacerlo por mí entonces no solamente eso sino que me va a pasar que me va a resultar imposible compensar todo lo que el otro me dio de más como me resulta imposible compensarlo para volver a recuperar un poco de dignidad en la relación lo que resulta habitual es que esa persona que tomó de más termine enojándose termine mandando a lavar los platos a la otra persona ¿sí? ¿por qué? porque es la única manera que esa persona ese que recibió de más es la única forma que encuentra a nivel inconsciente de volver a ponerse en un lugar de dignidad porque de lo contrario el que da de más está por acá arriba y el que recibe está por acá abajo y a nadie por más cómodo que parezca a nadie le gusta estar por debajo por eso es tan importante y yo siempre lo digo en las consultas cuando veo que hay una tendencia a dar de más a dar de todo a entregarle todo al otro yo digo ojo porque pensamos que lo hacemos por amor pensamos que lo hacemos por el bien de la relación y en el fondo todo esto termina carcomiendo el vínculo ¿sí? es pan para hoy hambre para mañana otra forma destructiva de vivir la ira tiene que ver con la depresión ¿sí? la depresión es la ira que uno dirige hacia sí mismo de hecho tiene que ver con la ira reprimida por una parte para reprimir mi agresividad para reprimir mi ira para reprimir el enojo se necesita un montón de energía y toda la energía que pongo ahí en reprimir no la estoy poniendo afuera en el mundo por lo tanto siempre la gente que está deprimida es como que tiene esta falta de ímpetu está apática como que todo le da igual me falta motivación para ir por las cosas porque toda esa energía todo ese líbido está puesta en reprimir la ira que no quiero sentir y muchas veces detrás de la depresión se esconde un enojo muy muy negado que incluso puede llegar a ser este enojo hacia mamá por ejemplo ¿sí? contra ese enojo puede ser hacia mamá o puede incluso ser hacia mí mismo ¿no? porque me boicoteo por ejemplo y me enojo un montón y no lo estoy pudiendo ver lo reprimo y termino apagándome de a poquitito ¿sí? entonces el enojo hacia adentro hace a la depresión por eso hay que si nos sentimos un poquito deprimidos bueno esta es una muy buena oportunidad para hacer un proceso terapéutico para conectar con el enojo y liberar esa energía porque es la única manera de volver a recuperar la vitalidad que perdimos ¿sí? y la sangre en las venas que se nos apaga cuando estamos todo el tiempo reprimiendo nuestros impulsos otro buen consejo si tenemos también temas con la depresión o con la apatía o la falta de impulso es que busquemos en nuestra carta natal a ver en qué casa y en qué porción de torta en qué ámbito de la vida está puesto nuestro Marte porque en ese ámbito de la vida es donde podríamos hacer algo o sea podríamos hacer algo para activar ¿sí? el área donde está Marte siempre nos conecta con una sensación de poder personal entonces si tengo a Marte por ejemplo en la casa 3 que tiene que ver con la comunicación el aprendizaje etcétera puedo activar mi Marte a través de emprender actividades en la casa 3 por ejemplo me pongo a estudiar un curso nuevo y eso aunque uno no se dé cuenta puede ayudar un montón a activar y a conectar con el guerrero interior que está ahí dormido apaciguado amordazado dice Hellinger que otra forma de ira ira que carcome ira que dura un montón es cuando por ejemplo termino una relación me separo y no lo supero no hago el duelo sufro un dolor interminable después de la separación pasaron años y todavía no lo supero y esto en realidad que uno lo que visualiza es el dolor ¿no? y en el fondo ese dolor esconde una ira esconde una ira que no estoy queriendo ver que no estoy pudiendo gestionar y la forma de gestionar esa ira consiste en uno agradecer el vínculo agradecer lo que el otro vino para enseñarnos agradecer lo que aprendimos agradecer a la vida agradecer al universo y dos asumir la propia responsabilidad y la propia la propia culpa culpa en el buen sentido ¿no? la propia responsabilidad en cómo se dieron las circunstancias si mi pareja me dejó por ejemplo y sufro 10 años porque era el amor de mi vida y me dejó y que hubiese sido bueno en realidad yo tengo que entender que uno esa persona vino a mi vida para enseñarme algo entonces hacer un esfuerzo por aprender eso que la persona me vino a enseñar y agradecerlo me va a ayudar a activar a mi guerrero interior y a sanar ese dolor y a liberar esa ira pero por otra parte también el tema de entender que siempre en el vínculo somos dos que siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos como dice Corvera ¿no? o sea siempre a través del otro me encuentro a mí mismo entonces nada que el otro haga si el otro me abandonó bueno yo me estaba abandonando a mí misma entonces esa es la forma de apaciguar este dolor interminable y profundo que esconde una ira que no estoy pudiendo gestionar esta luna llena también es una oportunidad excelente yo ya les dije esto de trabajar con constelaciones familiares se los mencioné antes porque estaba Quirón involucrado con el mundo lunar y demás pero también porque el tema de la ira es algo que se maneja en los sistemas o sea la gestión de la ira es algo que manejamos en los sistemas familiares de hecho cuando el sistema funciona como un sistema valga la redundancia cada uno cumple un rol entonces por ejemplo si hay si mamá y papá reprimen la ira porque no la saben gestionar porque el motivo que sea la tienden a reprimir va a haber un miembro de la familia que va a expresar esa ira por dos por tres ¿por qué? porque la energía necesita manifestarse hacia la afuera y como es como que la familia tiene una dinámica propia entonces por ejemplo si mamá reprime el enojo que tiene contra papá lo que va a suceder es que muy probablemente alguno de los chicos seguramente el que tenga una carta natal más afín con la expresión de la ira por ejemplo Luna Naries uno de los chicos va a expresar esos arrebatos emocionales y va a expresar esa ira por mamá porque mamá no la está pudiendo expresar o porque papá no la está pudiendo expresar y lo mismo pasa cuando por ejemplo papá en el trabajo está enojado con su jefe pero en lugar de mandar el jefe a lavar los platos lo que hace es venir a casa y pelearse con el hijo por ejemplo es lo mismo esto es la transferencia de la ira en donde no va entonces estemos muy atentos y de hecho ¿por qué no? aprovechemos para hacer constelaciones familiares durante los días previos posteriores y durante la luna llena porque está bueno observar estas dinámicas muchas veces es como que vemos a la persona que explota y la condenamos y decimos pero yo no me enojo nunca yo soy súper contenida mira cómo explota el otro y hay que entender que en los sistemas y en las parejas siempre hay una persona siempre no pero es usual que haya una persona especialmente el que se siente más débil que habitualmente son los niños siempre hay una persona que lo vive por el otro que lo expresa por el otro entonces aprovechemos estos días para ver esa relación esa ira lo mismo esto que les acabo de explicar a veces también tiene consecuencias en nuestras relaciones de adultos no es solamente que el hijo se enoja con papá porque mamá no expresa el enojo con papá puede pasar pero también pasa y no solo eso sino que a veces el hijo recibe el enojo de mamá porque mamá está enojada con papá pero como no se lo permite expresar a la pareja mamá se enoja con el hijo entonces se dan esas dinámicas que ponemos el enojo donde no corresponde o que lo expresa quien en realidad no estaba enojado pero es más receptivo y más propicio a manifestarlo hacia la afuera esto mismo pasa después si por ahí si vivimos alguna dinámica esta de chicos después pasa que y mucho con las mujeres que tenemos todo este tema este dolor ancestral relacionado con la vivencia de lo masculino y lo femenino que viene de un dolor que el dolor es real es verdad hubo un montón de desigualdades un montón de opresión por parte de los hombres hacia las mujeres pero el día de hoy tenemos la posibilidad de construir una realidad equitativa y satisfactoria y muchas veces guardamos un enojo si por ejemplo mamá estaba enojada con papá y nunca se permitió expresarlo entonces nosotras de adultas crecemos somos mujeres adultas y nos re enojamos con nuestra pareja y nos enojamos de más ¿por qué? porque en el fondo no estamos expresando solamente nuestro enojo estamos expresando el enojo de nuestro linaje por eso es tan 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 importante que tomemos conciencia de esto porque a veces los que sienten que no se enojan nunca no me van a saber entender pero las personas que nos enojamos si mucho poco pero que se nos va de las manos o que nos da culpa enojarnos las personas que nos enojamos es muy frecuente que nos enojemos por demás y que le tiremos todo nuestro material inconsciente no resuelto a la otra persona y eso termina generándonos mucho dolor porque muchas veces lo que buscamos es un vínculo tranquilo satisfactorio y no sabemos por qué terminamos viviendo estas agresiones tanto que nosotros seamos los agresores como que recibamos la agresión del otro porque volvamos recordemos así funciona la proyección si yo tengo la información pero no la estoy expresando voy a buscar a otra persona que me complemente y la exprese por mí estas son algunas algunos indicios y algunas palabras relacionadas con la ira con cómo la vivimos cómo la gestionamos para que estemos atentos y los invito a cada uno a observarse hacer su propio proceso en el fondo esto tiene que servir de inspiración y cada uno de ustedes va a encontrar las respuestas dentro suyo el alma es sabia el alma sabe mucho más de lo que creemos entonces hay que permitir hay que generar ese espacio pero todo comienza con la honestidad que es también una propuesta de la luna en aries la honestidad con uno mismo y después con el otro y también con perder el miedo al choque con animarme a correr riesgos a nivel emocional ¿qué significa perder el miedo al choque? bueno permitirme decirle al otro lo que siento pienso con respeto con estilo con elegancia porque está Venus en Libra porque Venus está en oposición a la luna y nos trae esa necesidad de decir las cosas pero con miel decir las cosas o sea jamás morderme la lengua pero decirlo con estilo con elegancia una forma que no sea excesivamente beligerante y que no le caiga tan mal al otro porque en algún punto tenemos que entender que no vivimos de polaridades que el camino es el camino del medio entonces ni se trata de mandar al otro a lavar los platos ni de reprimir mis necesidades se trata de poder decir las cosas que quiero siento y pienso de manera oportuna jamás morderme la lengua jamás comerme mis palabras pero decirlo con gracia con estilo con respeto decirlo considerando a quien tengo enfrente y eligiendo las palabras que van a ser más amorosas para generar ese acercamiento y ese encuentro con el otro y para que al otro no le caiga excesivamente mal lo que tengo para decir conclusión de este video es que es una oportunidad excelente para conectar con nuestra rabia para comprender que la rabia es necesaria que la agresividad la tenemos todos y no solamente la tenemos sino que necesitamos expresarla de forma constructiva porque la agresividad es lo que nos permite lograr y avanzar para lograr nuestros potenciales la ira sana nos conecta con nuestro instinto de supervivencia con la posibilidad de poner sanos límites al entorno nos ayuda a diferenciarnos a saber quiénes somos qué sí y qué no qué deseo qué quiero qué ganas tengo nos ayuda también a defendernos a poner sanos límites como les dije antes y también a conquistar lo que quiero lograr si tengo una meta o tengo un objetivo lo que necesito para ir a animarme a avanzar hacia ese objetivo es activar mi líbido activar mi agresividad conectar con mi guerrero interior con mi Marte que es dispositor de esta luna entonces la agresividad cuando dejamos de cercenarla cuando dejamos de censurarla se transforma en uno de nuestros mayores aliados porque nos avisa nos muestra por dónde es el camino qué es lo que se siente correcto y también nos va a saber mostrar cuándo nos estamos boicoteando porque nos vamos a frustrar nos vamos a enojar cada vez que no sé por temas no resueltos que tengo por un apego vaya a saber por qué me pongo un límite y no me permito avanzar hacia donde realmente quiero ir me voy a enojar y si yo puedo escuchar y saber interpretar esa rabia me voy a dar cuenta que me estoy cercenando innecesariamente entonces la propuesta de hoy es que dejemos de condenar la rabia y empecemos a escucharla para empoderarnos y para seguir el camino hacia lograr nuestra mejor versión ahora como siempre vamos a hacer la pasadita casa por casa según el signo del ascendente a ver qué cuál puede ser la propuesta de esta luna llena en función de nuestra carta natal como siempre les cuento usen o sea cuando yo hablo de la luna llena por ascendentes es simplemente una guía lo que siempre es recomendable es que vayan a su propia carta natal y busquen el grado exacto el grado 16 de Aries es donde va a estar sucediendo la iluminación si no saben cómo hacerlo bueno primero van a estar ahora viendo una foto en pantalla donde les muestro cómo ubicar el grado 16 pero después si no saben cómo hacerlo si no se dan idea si no saben cómo hacer para ver las rayitas en su carta natal vayan aquí abajo en la descripción del vídeo que les dejo un tutorial donde les enseño uno a calcular su carta natal de forma que se vean las rayitas que sea agradable a la vista que visualmente sea fácil de encontrar los grados y dos obviamente completamente gratuito utilizo astro.com para calcularla y después también en ese en ese vídeo les enseño cómo ubicar los tránsitos en su carta natal si por ejemplo esta luna llena que obviamente es un tránsito entonces bien vamos ahora a la pasadita signo por signo si tenemos ascendente en Aries o ascendente en Libra lo que se va a estar activando con esta lunación van a ser la casa 1 y la casa 7 en otras palabras todo lo que hablamos durante toda la primera parte del vídeo aplica por dos al ascendente en Libra y al ascendente en Aries porque lo que se activa es el eje casa 1 o casa 7 que es el eje vincular el eje relacional entonces a poner fichas a esto a aprender a ser un individuo pero al mismo tiempo compartir de a dos a tener vínculos equilibrados y a priorizar mis necesidades y mis necesidades emocionales no reprimirlas pero hacerlo de una manera que manifestarlo de una manera que considere al otro que no sea excesivamente chocante todo bueno no voy a repetir todo vayan a ver si quieren vuelvan a ver la primera parte del vídeo pero este eje de casas tiene que ver con construirme en un individuo por derecho propio y luego encontrarme encontrarme con el otro para tener un vínculo sano y satisfactorio y equilibrado en donde no esté ni polarizado en la casa 1 que es la casa del yo ni tampoco polarizado en lo que es la casa 7 que es vivir en función del otro acá es el camino del medio sigamos ahora con el eje de casa 2 casa 8 donde probablemente esté sucediendo la alumnación si tenemos ascendente en Pisces o ascendente en Virgo y el eje casa 2 casa 8 tiene que ver con la casa 2 por un lado con aprender a ser autosuficiente tanto a nivel material como a nivel emocional y a tener una sana autoestima a sanar todos los temas relacionados con la abundancia con la autoestima y también sanar temas de valoración propia y mi escala de valores ¿qué es lo que valoro en el otro? ¿qué es lo que valoro en una relación? en un encuentro íntimo en la vida en general desde la casa 8 lo que nos está proponiendo la integración del eje es que una vez que me doy cuenta de que soy completamente autosuficiente y de que puedo sola bueno desde ahí y recién desde ahí elijo entregarme en cuerpo y alma con mi luz y mi sombra a otra persona compartir en verdadera intimidad que la intimidad consiste en mostrar no solamente un personaje la intimidad consiste en mostrar todo lo que me gusta y lo que no me gusta el amor y también el odio cuando me enojo es poder manifestarlo lo que hablábamos en el video el correr el riesgo emocional de mostrarme tal cual soy y de tener la conversación difícil que hay que tener eso la única manera de lograr una sana intimidad es desde ahí y obviamente si yo puedo trabajar en sentirme autosuficiente desde ahí puedo elegir relacionarme con el otro no por necesidad sino por elección entonces esta es una propuesta linda para trabajar con esta luna llena sigamos con el eje de casa 3 casa 9 donde probablemente esté sucediendo la alumnación si tenemos ascendente en acuario o ascendente en leo y el eje casa 3 casa 9 siempre es el eje del aprendizaje de la percepción habla de revisar nuestras verdades nuestros mitos los lentes que nos ponemos para decodificar el mundo ¿por qué? porque en función de nuestro material inconsciente y en función de todo lo que tenemos no procesado que puede ser por ejemplo la ira originaria contra nuestros papás por ejemplo en función de eso nos ponemos unos lentes y percibimos la realidad a través de esos lentes no la percibimos realmente como es la interpretamos cada vez que ingresa a través de nuestros sentidos y la interpretación que hacemos luego construye la realidad porque como es adentro es afuera entonces si no sé si espero que encontrar personas que siempre me engañen y estoy programada para ver para encontrar personas que me engañen lo que va a pasar es que voy a inconscientemente buscar una persona que tiene la misma información complementaria y que me va a engañar porque inconscientemente es lo que busque y el universo siempre nos da lo que buscamos entonces acá se trata de revisar cuáles son esas verdades absolutas que no nos cuestionamos no sé no soy valiosa bueno ¿quién dijo? porque eso es una verdad que tenemos machacada en el inconsciente vaya a saber por qué o en el consciente pero en el fondo no es la realidad entonces empecemos a cuestionarnos aprovechemos estos días para cuestionarnos todas nuestras percepciones abrir la mente incorporar no excluir variantes y permitirnos dudar de todo lo que interpretamos de la realidad dudemos de que las cosas son de esta manera y no son de otras sigamos con el eje de casa 4 casa 10 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Capricornio o ascendente en Cáncer y el eje casa 4 casa 10 es un eje neurálgico en la vida de todos nosotros ¿por qué? porque la casa 4 habla de mi base emocional de mi raíz del estar conmigo misma indagar en mi psicología del alimento emocional que necesito para sentirme segura y contenida de la experiencia que viví por ahí con mis papás en mi infancia y las heridas que eso dejó y la casa 10 habla de mi salida al mundo del rol que quiero ejercer en la sociedad de mis metas y objetivos a nivel social a nivel de qué quiero lograr qué quiero ser la profesión la vocación y la única manera de vivir una vocación una profesión satisfactoria por ejemplo y sin tanto estrés reside en poder indagar y sanar las heridas del interior y la única manera de hacerlo es indagar en todo ese material inconsciente que puede haber mucha rabia reprimida también como hablábamos al principio del vídeo indagar en eso y trabajarlo entonces una de las propuestas de esta luna llena si se nos está dando en este eje es que indaguemos en nuestra raíz y desde ahí que salgamos más sólidos al mundo sigamos ahora con el eje de casa 5 casa 11 donde probablemente esté sucediendo la luna llena si tenemos ascendente en Sagitario o ascendente en Géminis y el tema de la casa 5 casa 11 es un eje donde uno descubre su propia individualidad y su propia autoexpresión creativa desde la casa 5 estamos llamados a conectar con lo que queremos mostrar desde el corazón y en la casa en la casa 11 estamos llamados a aportar lo que nuestro corazón dicta aportarlo al grupo a jugar a dejar de jugar tanto en solista y jugar en colectividad entonces este eje de casa está muy bueno para replantearnos primero por qué nos vinculamos o por qué no nos vinculamos con cierto grupo y también para descubrir qué es lo que realmente queremos desde el corazón cómo queremos vivir la vida qué tenemos ganas de hacer qué haríamos incluso aunque no nos paguen aunque eso no nos repercutiera en ningún tipo de beneficio social qué es lo que estaríamos haciendo indagar en nuestra propia autoexpresión creativa permitir que fluya un poco más y desde ahí también lo mismo que hablábamos del tema de ser un individuo de a dos bueno acá se trata de ser un individuo en el grupo por más que me vincule en el grupo ojo no hay que perder la propia individualidad el propio pensamiento crítico cuando uno se vuelve muy dependiente del grupo se pierde al individuo también este eje de casas habla de no solamente encontrar lo que mi corazón quiere realmente para mi vida sino de permitirme de establecer aspiraciones a largo plazo que reflejen eso que está en esencia yo realmente quiero para mi vida y obviamente después alinearme para lograr esas aspiraciones y por último sigamos con el eje de casa 6 casa 12 donde probablemente esté sucediendo la luna nueva la luna llena perdón si tenemos ascendente en escorpio o ascendente en tauro y el eje casa 6 casa 12 es el eje siempre esta frase está súper trillada pero es el eje que habla de bajar el cielo a la tierra convertir la espiritualidad en algo del día a día equilibrarnos lograr nuestro óptimo que tiene que ver con generar rutina generar espacios de autocuidado que permitan equilibrar nuestro cuerpo físico, mental y espiritual y recién desde ahí poder ofrecernos al otro desde un trabajo de empatía o desde un trabajo de servicio en la casa 12 también vamos a ir a revisar todo lo que es el material inconsciente muy muy guardado y que probablemente viene hasta de otras vidas del linaje familiar de memoria celular no importa lo que a cada uno le haga sentido pero en la casa 12 guardamos información que viene desde antes de que naciéramos desde antes de que pasáramos por el canal de parto entonces está muy bueno que si alguna llena sucede en este eje aprovechemos para hacer limpieza este eje ¿por qué? porque podemos aprovechar para hacer por ejemplo registros akashicos o meditar o estar con nosotros mismos en contemplación y no solamente eso sino para constelaciones familiares también para revisar el linaje y sanar y también para llevar la espiritualidad a un proceso práctico del día a día todo esto que trabajo a nivel consciente después se manifiesta en cómo vivo mi día a día que es la casa 6 que rutinado que trabajado que ambiente laboral manifiesto y bueno así es como confluye este eje así que súper súper para aprovechar la luna llena para bajar el cielo a la tierra si nos pasa en estas casas muy bien hemos llegado al final del video espero que les haya gustado como siempre les dejo un besote enorme y les pido nuevamente que si les gustó el video lo compartan me dejen un comentario me dejen un me gusta porque de esa forma me incentivan para seguir compartiendo este contenido y estos mensajes ahora sí les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!